¡Aleguen los centímetros! ¡Salsa! ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡Bienvenidos a un nuevo video sobre Free Fire! ¡Bienvenidos, guardianes del Free Fire! Si aún no estás suscrito a este canal, te sugiero que te suscribas y actives esa campanita. Ayuda mucho al canal y te vas a enterar rápido de los directos que hago todos los días, de los videos que subo semanalmente. No te vas a perder de nada y vas a conocer una comunidad de gente muy copada que le encanta jugar y divertirse. Comparte el video si te gustó, así seguimos creciendo. Bien amigos, esta vez lo voy a dejar con una muy buena partida que jugamos clasificatoria en escuadra. No tanto por lo que jugué yo, sino más bien por lo que jugó toda la escuadra. Hicimos 23 kills en total, así que se podría decir que casi matamos a la mitad de la partida. Y empezó medio extraño, parecía que era una mala partida y la verdad que remontamos. Así que espero que la disfruten, nos vemos. Me gusta tu tabla, gracias, me la regaló Martín. Me gusta tu tabla, claro. Hay varios, ¿eh? Perdón Perdón que me robé una kill ahí, pero Tenía que tirar, hay otro dentro de la casa Hay dos más Tirale, Nacho, tirale Chabón, ¿cuánta vida tiene ese tipo? Vení que te revimos con la pared Eh, ese tipo o es hacker o no sé Que lo parió Nachito, si puedo, ¿sí? Tengo, tengo, guarda, guarda que no viene a arrullar No viene a arrullar No, ¿los matamos? Bien, papá, que capo Si, ¿no están suscriptos al perfil de YouTube? Yo ya hice eso de la descripción En la inscripción ahí Que lo teníamos que hacer algo ahí Para Diamante, algo así de hecho Sí, sí Lo voy a adelantar, voy a ver si lo puedo poner Para el 20 O sea, que sean 15 días nomás Volvió el crack del Free Fire Gracias, loquito de Agus De Lava Chino Están muy juntos ahí Cuidado, no vaya a venir un papazo Viene la Monster Ahí se bajó, se bajó Te matenlo, chau Cuidado, que acá las casas están muy pegadas Y si tenemos alguien cerca no nos vamos a dar cuenta Yo estoy participando Hola Eric, no sé si hablaste en mayúsculas o que pusiste Me cambiaron a Eru ¿Cómo es el sorteo? Está en la descripción, amigo Simplemente tienes que cumplir con los requisitos que te pide el sorteo Son cosas muy sencillas, así que Acá hay Glow Bueno, me la llevo Che, ahí mostró a alguien en el mapa Cuidado, eh Cuidado, que Acá hay Glow, eh No me va a llevar todas las Glow Pero hay Acá, donde estoy yo En la misma casa que estoy yo En la planta baja O sea, en el piso abajo Chicos, gente Hay gente Uy, Dios Gente en 2.85 Están ahí, eh Ah, me robaron 1 Me robaron 1 La tenemos segura Yo bajo heroico Va, la tercera temporada yo llego heroico Ah, bien Metí unos cuantos tiracos Oh, mabía, tiene que un gato Dice ese bien, ¿por qué? Eru, yo estoy jugando Por eso, no, ¿qué? Mirá, esto cuánto Viene la Tormenta, ¿eh? La zona, como leí Acá hay por el blue La cabezona, le dije a mi hermano Zona la cabezona Yo tengo silenciado Si alguien quiere y vale Y para el club Está tocadísimo Hay más de uno, ¿eh? El de más atrás lo bajaron Cuidado Hay otro más atrás Bien Chao Hay otro más atrás En el árbol de 120 Está tocadísimo Me he hecho Y compraba Fue esa Pero bueno Este lado Vamos, vamos, vamos Que vamos bien Sí, sí Con la grosa Pegas Eru, todo Actívense en el clan Quiero tener otra sala Es buenísima Después actualiza el link Que me quiere unir Ok Yo no creo un grupo de Whatsapp Mejor Sí, sí El diamante 4 lo tengo atrás Con todo heroico Es un sonro difícil Ahí sí tienen guardia Estoy a cuatro partidas Subirá Heroico Coordenado Oh, lo mataron de re lejos Está el compañero atrás Cuidado Están ahí en la piedra Quedan dos Uno ¿Será el del árbol? Chao Muy bien, papá Tenía toda la razón Me subieron Me subieron Buena partida Bien jugado Muy bien jugado Cinco tamborcitos Qué pasó Qué pasó Qué pasó